Buenos días, hoy la Sociedad Antioqueñado de Ritología nos invita a conocer un concepto muy interesante que se da entre las aves, se llama el dimorfismo sexual, esto significa diferencias evidentes entre el macho y la hebra. La primera especie con la cual ilustraré el concepto es este carpintero cariblanco hembra reconocido por tener la línea bigotera negra, mientras este macho se distingue por presentarla de color rojo. En esta toma vemos a una pareja de barraquetes aliazules, la hembra a la izquierda presenta un patrón de colores menos contrastado, mientras en el macho a la derecha se observa una media luna en la cara y una mancha blanca en el flanco. En este jilguero pechinegro la diferencia es muy evidente en su color, mientras en la hembra predomina el color oliva, en este macho el contraste negro-amarillo lo admite. El toche enjalmado es otra especie con evidente dimorfismo sexual, en esta hembra se observa el frente amarillo contrastado con la cabeza, dorso y alas color pardo. Muy diferente es este macho con cuerpo y cabeza negros y una mancha de color encendido en la parte posterior. Incluso también la de este juvenil macho, cuyo plumaje está en plena muda, en un estado similar al de su madre, hacia el negro de su madre. Para finalizar, detallemos a esta hembra de colibrí de raquelas, que curiosamente carece de ellas. En esta otra toma, por el contrario, vemos al macho luciéndolas orgullosamente. Espero no solo puedas identificar las diferencias entre especies, también entre ellas mismas. En este catálogo, lanzado recientemente por la SAO, podemos ver ese fenómeno y otro. Cualquier inquietud que tengas acerca de las aves, no dudes en contactarnos, estaremos más que dispuestos a hacerlo. Chao.